El 6 de mayo, los mejores pilotos del mundo en el Estadio Jalisco y tenemos a uno de ellos, yo pensaba que aquí algo, pero es del Estado de México. Alex Cervantes, ¿cómo estás? Un aplauso. Pensé que me decías a mí, Chagui. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, bien. Alex, bienvenido, ¿eh? Gracias. A ver, enséñanos tu... Este... Ay, por qué así, ¿tacita? Yo también uso un casquito así de granote. Oye, hay que decirle a la gente que normalmente cuando tenemos invitados llegan rayando, pero Alex llegó temprano, ¿eh? Llegó temprano y... ¿Te viniste en moto, Alex? Yo creo que sí. La vez pasada por el tráfico no pude llegar, entonces esta vez me prevení. Sí, sí, sí. Y aquí estamos ya. No, pues muy bien, qué bueno, mi querido Alex. Gracias. Y vienes, este... Pues el próximo fin de semana nos vienes a platicar que van a estar en Guadalajara, ¿no? Guadalajara. En la capital del mundo. Claro. Por primera vez en Guadalajara, un evento de esta magnitud, una competencia internacional. Vamos a estar pilotos de seis países compitiendo. Vienen tres campeones del mundo, entonces nos las ponen difícil, pero ahí vamos a estar representando a México. Ah, muy bien. ¿Cuántos años tienes, perdón, Chagui? Veinticuatro años, recién cumplido. Oye, pero le estaba preguntando antes de entrar, o sea, ¿cómo uno se vuelve un piloto así que falta? ¿Cómo entrenas? O así la primera... O sea, tú imagínate, Chagui, te compras una moto y me voy a echar una maroma y si la primera no te sale te mata, güey. ¿Cómo vas metiendo, cómo te echas un clavado de diez metros? Pues primero metes... O empiezas con agua, ¿no? O empiezas con vicio, ¿cómo? No, pues todo de a poco, de a poco hasta que llegas ya a un buen nivel pues para estar en este tipo de competencia. Pero cuando tú te metiste a este mundo del motocross, ¿empezaste con las carreras de rampitas? No, en mi caso yo desde que vi esta modalidad me gustó y empecé a probar de a poco, como dices, cinco metros, seis metros, hasta llegar ahora a la distancia oficial que son 23 y pues... ¿Y en tu casa no te dijeron, estás loco? Sí, pero pues uno hace lo que le gusta y... Pero, 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 a ver, ¿y las maromas cómo las aprendes? Se practica en una alberca de esponja especial porque es el único truco que no puedes practicar, pues, de a poquito, ¿no? Eso lo giras o luego te cuento. ¿Y cómo lo giras? O sea, ¿con todo y moto? Claro, con todo y moto, pero casi, en lugar de los montículos de tierra o de metal que estás acostumbrado a ver, pues casi en una alberca de esponja donde no te pasa nada. Oye, que nos invite un día... Envitadísimos, ahí en Texcoco. ¿En Texcoco? Claro. Oye, sería poca madre, porque yo en mi vida me hubiera imaginado que hicieran trampa. No tienes que aprender a que hicieran trampa. Oye, Alex, esta gira que está haciendo Xpilot, van ahora a hacer parada en Guadalajara, pero vienen de haber estado en Monterrey. Venimos de Monterrey, un evento 100% adrenalínico, bastante interesante. Entonces, a la gente de Guadalajara los invito a que veras, no se lo pierdan. Pilotos de muy, muy buen nivel. También vienen demostraciones de cuatrimotos, de snowmobile, una moto de nieve que, pues, no estás acostumbrado a verla girar en el aire, ¿no? Aquí estuvo este cuate, el que traía la... Jimmy Lays. Jimmy. Ah, sí, vino que venía de una caída y se estaba recuperando. Sí, sí, sí. Ahora que estuvo... Bueno, el año pasado estuvieron en el palacio. En diciembre se estaba recuperando. En el foro sol. El foro sol. El día que tembló, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Y estos se espantaron, se espantaron por el temblor, por el terremoto, pero dan vueltas de 80 metros, backflip y todo esto. Oye, ¿y qué ofrecen a la gente de Guadalajara más que adrenalina? ¿Va a haber música? Va a estar el cuate de la sacada del que se va a meter espalda. No, 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 ese fue otro evento que... No estás confundiendo de patrocinadores. No, no, sí estuvo con ellos. El servicio de estos Xpilots es una competencia. Te digo, nos enfrentamos ahí contra los mejores, entonces las maniobras... ¿Cómo califican? Hay un... Ah, es competencia. Hay veces que dicen, este cayó mejor, este voló muy bonito. Te califican la extensión del truco, la dificultad del truco, el estilo, el uso del circuito, porque es un circuito de cinco rampas, entonces... ¿Hay gente que se queda en dos? Pues no. Tienes que cruzar. Tienes que cruzar todas. Son cinco rampas, ya vi la maqueta del circuito, está bien complicado, pero pues bien interesante, eso le llama a la gente más... pues más movil... más movimiento, ¿no? Pero, ¿y son una por una o tú escoges por cuál? No, tú agarras el circuito y es darle dos vueltas, son dos rondas por piloto, para que te califican la mejor de las dos rondas, ya pasas a la final. Oye, te estoy revisando los brazos, porque te iba a preguntar si has sufrido accidentes. ¿Estás todo madreado, mano? Bastante, pero pues es parte de... ¿Cuál es la pierna más grave? La pierna, dos veces rota, la muñeca, la mandíbula, etc. Pero así es como en las caricaturas, así, en las películas, que se caen y... Y llevan así la ambulancia y levantan el dedillo de... Oye, ¿tienes más fechas de esta gira? La próxima fecha es el 9 de junio en Mexicali. Después, por ahí se me escapa alguna, pero regresamos aquí al DF el 6 de octubre. Y pues muchas más ahí en la página de Xpilots, ahí se pueden estar en contacto para que chequen las próximas fechas. Y pues ahí estamos en toda la República. Oye, Alex, ¿te patrocinan o cómo...? ¿De qué vive...? Eso, de eso le gusta nomás. No, no. No, no, es que puede ser que... No, sí, pues... Por los eventos o... Claro, las marcas se van interesando en ti, pues ahorita tengo patrocinadores. Es que les agradezco mucho el apoyo, porque sí, este deporte es complicado. Es caro y todo. Necesitas el apoyo, ¿no? ¿Qué le dices a esos niños que ven y que han ido a estos eventos de Xpilot que se quieren meter a este mundo? ¿Qué les dirías? Pues que salgan. ¡Córran, estudien! No lo hagan, no, no es cierto. Pues que lo hagan con mucho cuidado, obviamente con toda la protección, porque... Oye, no manches, es cierto, mira, ¿tienes, Alex? ¿Tienes tu tibia cicatriz o sí? Sí, pues es parte del... Ya mirándote, estás muy perdido, cabrón. Sí, están los 24 años, pues todo roto. Verdad, ya. Que se cuiden, que se protejan, casco. Oye, ¿pero dónde pueden los chavitos o...? Pues nada, contactarnos por ahí por Facebook, Alex Hernández, ahí estoy, para... Tengo un lugar donde pueden entrenar y pues ayudarles en lo más que se pueda. Somos bien poquitos pilotos en México, entonces... ¿Cuántas motos tienes, Alex? Tres motos. A ver, Alex Pérez, me casco. ¿Y tienes una favorita para hacer algún truco o...? No, no, pues las tienes que tener idénticas, las tres, para... Pues para... Por si una no sirve agarrar la... Exactamente. Como el tenista, ¿no? Que tiene sus raquetitas. Sus raquetitas. Oye, está chido, ¿me lo pongo o qué? Ah, deja que venga la imagen. ¿Esa es tú? Pero ahí cabes tú completo, chavo. ¿Quién es? ¿Esa es? ¿Quién es? Esas son imágenes del evento que estuvo aquí en el Forza, Alex Pilots. Entonces, el pasado 11 de diciembre estuvimos por acá y te digo que el 6 de octubre regresamos. Pero, pues, ahorita recorrer la... Bueno, déjame quitarlo, espérate. En lo que el chavo se pone esto, tú ahí cabes, tú ahí puedes quedarte a vivir, chavo. No, pero oye, pero todos son iguales. Recordarle a la gente también dónde pueden encontrar los boletos en Guadalajara. En Domino's Pizza, Burger King y, por supuesto, en las taquillas del Estadio Jalisco. Claro. Muy bien, ahí está. ¿De qué se ríen, idiotas? Ahí está. Y te habla tu guionista, creo que se te olvida algo. Ahí está el chavo, vamos a ir a un corte. Muchas gracias, Alex. Gracias, Alex. 26 de mayo, Estadio Jalisco. Boletos ahí en estos lugares de comida, Domino's, Burger King y en las taquillas del estadio. Hacia 8 de la noche. Huele horrible esto. ¿Qué tal? Vamos a un corte, vamos a un corte. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? ¿Corte? ¿Corte? No escuchas nada. No escuchas nada.